Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Viva España y viva Grisdor. Ayer vinimos hasta Zaragoza desde Barcelona, pero hoy va a tocar ir al Albacete. Si no me equivoco, tenemos que pasar por Madrid. Aviso a navegantes de que ahí el juego se puede quedar pillado un poco. Dudo que mucho, pero un poco seguro, ¿vale? Yo aviso. Muy bien. Y por lo demás, pues nada, tendremos que descansar por el camino. Porque no lo hicimos ayer, así que hoy toca. Es aquí a la izquierda. Vámonos. A ver... ¿Convendría tener algún garaje? La verdad es que sí. Y ganar algo de dinero. Vale, pues adiós. No, adiós no. Quería coger una monja. Fascinante. Pero bueno, si tuviésemos un garaje, podríamos... Bueno, un garaje. No hay plazas para contratar a alguien, porque el garaje ya tenemos en Algeciras. Podríamos contratar a alguien, pero claro, hace falta un camión. O sea, lo contrataríamos para ganar más dinero, pero necesitamos de inicio dinero para el camión. Lo hace un poquito tal el tema. No hay plazas para ganar más dinero. Pero bueno. Nada que con el tiempo no podamos hacer. Perfecto. Perfecto. A ver... Eh... Eh... Vale. Salimos en la tercera Y es para la izquierda Y tenemos que salir inmediatamente a la derecha Justo después Vale, hacemos lo de antes Venimos por aquí Cambiamos de carril aquí Y nos metemos Ah, bueno, pero es inmediato, vale O sea, es la misma salida Pensé que teníamos que salir Hacia allí Y luego salir a la derecha, pero no O sea, era inmediatamente la rotonda Así, perfecto A ver, tenemos que pasar Por las inmediaciones de Madrid O sea, esto va para el sur seguro No veo nada, vale Vamos a meternos Bueno, justo estaba llegando un costo Vale Todo bien Coche por la izquierda BMW Sí, no, parece un BMW Y eso parece un Tesla Pero bueno A ver, vamos a Poner el control de crucero en automático Que llegue a 90 Y a partir de ahí vamos tirando Vale Se termina el carril Gracias Me ha dejado cambiarme de carril Qué máquina Tú Sí que vales Pero bueno Hoy es miércoles O sea Para mí no Pero para vosotros Es miércoles No, para vosotros ni es jueves Bueno Supongo que ya os habréis dado cuenta Pero en abril El contenido principal va a ser Eurotrans O sea, van a haber camiones Como contenido principal Y cambio de marcha sin crédito Y Supermarket estará los viernes Es decir, mañana Solo abril O sea, perdón, mayo Durante mayo Ya en junio empieza la Eurocopa Entonces tendremos que bajar un poco el ritmo Con todo Pero bueno Intentaré dejar el máximo de vídeos posible Para la Eurocopa Porque me voy a pegar todo el día En Twitch Todo el día durante Pumbas O sea, desde la traición Que empieza el primer partido Hasta las nueve Que empieza el último Algunos tendré que dejar Pero Procuraré hacerlos todos Porque claro O sea, yo en junio sigo teniendo clases Entonces no compagina muy bien Una cosa con otra A2 Hacia el sur Buscando Madrid Vale Vale Entonces vamos Entendé O sea Desde las 3 Hasta las 11 Yo no puedo estar en directo Porque por la mañana Yo tengo que ir hasta allí Vale Vale Ahora hay servicio Pero descansar Necesito Descansar o no Descansar Descansar Bueno Creo que lo he indicado Demasiado pronto Pero bueno No importa Vamos a aplicar Control de crucero Vamos a ir bajando De marchas Vale Seguimos bajando De marchas ¿Dónde podemos dormir? Ahí adelante Sí Vale Vamos a coger Por aquí Y nos vamos a Encajar Aquí Perfecto Perfecto Eso es Vamos a dormir Tres de la tarde Cuatro de la tarde Vamos a ir dándole A ver Nada por aquí Nada por el otro ¿Seguro? Ah no Tiene un cerabal Me da igual Cuidado con esto Vale Vamos a acelerar Todo lo posible Vamos a llegar A la décima Y eso va a quedar Más rápido No puedo acelerar Tendremos que mejorar También Es que Realmente No sé qué hacer Porque como he metido En el mercado De segunda mano Puedo mejorar Este Dejando un dineral O puedo buscar De segunda mano Uno algo mejor Entendéis Por donde quiero ir De hecho Podría incluso Vender a este Bueno A este No Porque no es una persona Vender Este Lo divertido Que serían Las curvas Aquí Bueno Más que curvas Cuesta arriba Cuesta abajo Sobre todo Ahí adelante Justo ahí En ese tramo Al terminar la curva A ver Yo no sé Qué necesidad Geológica Hay para hacer La curva Pero ya que estás Escarbando ¿Qué te importa Hacer lo resto Tío? ¿Que no me duermo O cómo? O sea Me voy a dormir igual Lo de Hacer curvas Para que no te duermas Es mentir Pero bueno Tenemos un cartel ahí Castilla-La Mancha Welcome to Guadalajara Perfecto Tío Voy a 90 ¿A cuánto va el autobús? Ah ¿A cuánto va el autobús? Si yo estoy yendo a 90 El autobús que va a 95 En verdad Tiene toda la pinta De que va a 95 Vamos a cambiar de marcha Almadrones y Fuentes No sabía que había Un municipio de nombre Almadrones La verdad Sabían saberlo Supongo Vale Vale Los espejos Los podríamos colocar Un poco mejor No recuerdo Cómo era Pero lo puedo hacer El lateral Lo puedo poner Más hacia afuera Y el frontal Este Lo puedo poner Más para adelante Y un poquito más A la derecha Porque como me coge El carril de la izquierda Entero Y incluso El guardar raíz Pues O quita miedo Depende de la zona Pues Eso lo puedo mover Un poco En vez de ver El quita miedo O veo El carril de la izquierda Y un poco El de la derecha Sin tener que moverme Mucho Así lo veo De hecho así veo Todo Adelante Izquierda Izquierda Más cerca Izquierda Más lejos Y parte De la derecha Si lo pusiese Bien Claro Pero ahora No es el momento El combustible Vamos bien Velocidad Las luces Están puestas De hecho No me harían falta Porque son las 4 de la tarde Pero la tenemos puesta A ver Iriepal Hermano Me voy a morir Iriepal Muy bien ¿Y eso qué es? ¿Vino? ¿Un catavino eso? Si estoy girando No lo puedo ver bien Madrid Guadalajara A la derecha No Vamos a Guadalajara No viene nada De la derecha No he visto nada Pero No, no viene nada Cuenca Vale Cocho por la izquierda Cuidado No me gusta No me gusta Que se me queden al lado Porque pienso Que me los voy a comer Y ya me los como Incluso porque El juego quiere O sea que imagínate Si lo hago queriendo Salida 55 O giro con Carlos Sainz O giro con Carlos Sainz Vale Todo seguro Nos metemos a la derecha No viene nada Nos metemos En la siguiente parada Voy a poner el retroviso A ver que tal Vale Ese cartel Tiene pinta de Comunidad de Madrid ¿Verdad? Míralo Comunidad de Madrid Ahí está Ya hemos descubierto Madrid Perfecto Hemos pasado por la capital Izquierda o derecha Izquierda o derecha Derecha ¿No? Es como que Me salgo aquí Sí Vale Y me meto aquí ¿Verdad? No Aquí no Es ahí alante Y yo hermano No me puedes hacer esto Tan confuso Es aquí a la derecha Viene un coche Lo siento Pero ojo Es que es el carril De salida No me puedo hacer un carril De entrada De salida Tan corto Porque yo voy Con doble remolte Y el coche Me lo como Me lo como No hay otra Vale Damos toda la vuelta Semáforo Ok 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 Rarita la rotonda La verdad Yo me paro En el semáforo Vale Vale Vamos a darle Y ahora está en rojo Allí ¡Qué paranoia! ¿Qué necesidad De hacer una rotonda Tan difícil? Ayuntamiento de Madrid Responderme Vale Llego justo para el verde Muy bien Vale Tranquilamente Voy migrando Me tengo que meter En este carril Lo tengo libre Y me piro Pero es que hace Un atasco curioso Ahí va Ahí Me he podido equivocar Como cuatro veces Con la salida He podido seguir Para allá Restos He podido Comerme un muro De estos Invisibles De nuevo Me podría haber ido Para la derecha Aquí también Me podría equivocar Bueno y antes También Con lo del carril Entrada y salida Justo antes He estado a punto De equivocarme 5 veces Me podía haber equivocado Vale Tranquilito Que vamos a 80 En un tramo De 70 Claro He frenado Para no salir volando Pero He frenado Para no salir volando Punto a favor Y punto a contra He frenado Bajamos dos marchas Vale Me está viendo Me está viendo Por favor Me está viendo Me está viendo Me está viendo Gracias A frenar No era necesario O sea Se podría haber cambiado Al carro izquierdo Y todo se hubiese hecho Correctamente A ver Si tenemos Por aquí No lo veo Aquí Córdoba Ah vale Aunque me podría esperar A acercar Mi llansada Pero Es que no es la primera vez Que el juego Me la lía ¿Sabes? Que me tengo que ir Dirección Valencia Valencia Córdoba 10.000 rutas Córdoba 6 rutas Posibles para Córdoba 7 Pero yo tengo Que buscar Valencia Vale Curva peligrosa Vamos a bajar Marchas Eso es No tenemos Ni que acelerar La cuesta abajo No está dando Velocidad suficiente Demasiado Vale No tenemos Que meter aquí Y ahora tenemos Que irnos Dirección Valencia O sea Ahora Hasta que aparezca Elbacete Tenemos que ir a Valencia Hasta que aparezca Elbacete Una vez aparezca Elbacete Ya Perfecto Vamos a marcar El de aceleración Ahí está Está lloviendo No Pero parece que va a llover Desde luego Lo parece No me fío mucho Parece que va a llover Pero no Está ahí Ahí Seguimos buscando Valencia ¿Verdad? Sí Mera Ahí está No te puedo dejar Ya estás muy atrás Como para que te deje pasar Vale Es un carril de aceleración Pensé que era entrada y salida ¿Cómo voy a pensar que es entrada y salida Si literalmente no hay salida? Bueno Yo lo he pensado Solo son dos carriles Y van a seguir siendo Solo dos carriles Durante Puede que mucho tiempo Pero bueno A ver Yo creo que se puede Estaba pensando Y he respondido En voz alta Pero bueno O sea Se puede llegar Sin descansar Últimamente Vamos perfecto Llegamos a las 9 y media Más o menos Por las 7 y media Llegamos de sobra No hay que descansar Y puede que lleguemos Incluso antes De que empiece a llover Porque no tiene mucha pinta Que vaya a llover Pero No nos podemos fiar demasiado No nos podemos fiar demasiado Ya está el bacer Ya está el bacer Vale Ahora solo hay que buscar El bacer en los carteles O seguir con el tomtón Que es otra opción Mira Esta gente Ha entrado ahora en madre Ah no Hasta pronto Estoy entrando en gracia la mancha Vale De combustible Acabo perfecto De combustible No hace falta A ver Tú Creo que vas Un poco más espacial que yo Sí Me estoy acercando Me estoy acercando Y bastante La verdad Te importa Si te adelanto A poder ser en una web Trabajo Porque estoy perdiendo velocidad No te importa Voy a recuperar los 90 Ahora Que no quiero adaptar Mi velocidad Si puedo ir más rápido Voy más rápido Ahora no me vayas a hacer un pique Y vayas a acelerar Que os conozco A los de tu calaña Vale Nos metemos borrado Aquí Ciudad Real Albacete Valencia Tengo que ir Para Albacete Valencia Así que me la digo O sea Para allá Esta ciudad real Que feas son las intersecciones En España No es que se puedan hacer mejor Pero que son físimas Un rato Que son físimas Es un rato Deja entrar Porque rotábamos La A31 Vale Me he acordado ahora De lo del retrovisor Pudimos haber parado En la estación de servicio No sé si era Gota La estación de servicio Podríamos haber parado ahí Y poner bien los retrovisores Todos Porque yo creo que este También se puede poner mejor Aquel no mucho Pero el lateral El frontal Y estos De la izquierda Un poquito Un poquito al menos Uy 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 Perdón Perdón Valencia Albacete Y por la nacional Baelén Requena Buscamos a Albacete No hay más Vale Hay un camión delante Vamos a quitar las largas Que tampoco hay mucha diferencia Pero bueno A ver A la derecha Que hay A la derecha Está Albacete Pero no me renta Tendría que callejear Un poco Si cojo por aquí Aparte de que pinto más el mapa Voy directamente A donde quiero Porque yo al centro No quiero ir Yo quiero ir A una empresa Muy en concreto Que está en el otro lado Así que me veo obligado A coger por aquí Siguiendo la 31 Efectivamente Vale Creo que esta Si puede ser mi salida ¿No? Ah no La nacional no es mi salida Y yo cuando salgo Entonces Murcia Valencia Algo a ser y bailé La 73 No es la mía ¿Y cuál es la mía? Yo en qué momento Salgo de aquí 73B Tampoco ¿Viene algo? No Muy bien Esta es la mía Hubiese frenado Despacio y a tiempo Si no hubiese puesto El intermitente No lo voy a discutir Vale Porque a Valencia Desde aquí no se puede ir Yo salgo en la 80 Dirección a 30 Y nacional 301 Y uso la salida 1 Muy bien No vamos a acelerar más No vamos a acelerar Eso es Frenamos un poco No viene nada Me meto Y ya estamos en el bacete 50 porque es urbano 50 porque es urbano Yo estoy yendo a 60 Rotondo No viene nada Vamos a usar los dos carriles Que hay Aunque en verdad No hay ninguno Pistado Pero proporcionalmente Yo creo que cabemos Vale Y ya estamos ahí Vino una moto Falta que circule Vale Nos vamos a cambiar de marcha Vamos a dejarnos llevar Un poquito de East and Coast Vale Vamos de marcha Bien Perfecto Y es Exactamente ¿Dónde? Ah mira Ahí al fondo Está el cartel Vale 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 Es que he hecho aquí El cartel este iluminado He hecho que es Sí Pude decir la iluminación Yo tengo que coger aquí Vale Tengo mi carril Muy bien ¿Y dónde lo dejo? Al fondo Verá hecho el aparcamiento Que voy a tener al fondo Verás tú Verás chaval ¿Puedo maniobrar por aquí? Gracias Cuidado con la esquina Vale a ver Nos metemos un poquito más Por aquí Uy Pues no estoy metiendo sin querer Vale A ver Nos venimos aquí No toco el techo Así que me da igual Me pongo en paralelo No Ahí he tocado algo Ahí He tocado algo Vale Vamos a hacerlo por este lado Así Ahora no estoy tocando nada Rediriquimos un poco Me dejo llevar Redirijo Sigo redirigiendo Vale Un poquito más Bien Mejorable Pero bien Me sirve Buah ¿Cuánto ha durado? Media hora Clavado Media hora Clavado Subimos de nivel Ni de coña ¿Y qué ofertas tenemos En esta empresa? Huelva Huelva Y ya hemos echado Bilbao Valencia Valencia está aquí al lado Y Bilbao no A ver Quiero mirar el mapa Aquí Vale En Valencia hemos echado Y en Bilbao también Bueno Pero en Valencia Depende de la empresa Podríamos venir aquí Y este Seatlas Me sirve Mira que hay un Mirador Me faltaría Murcia Puerto de Sagunto Villarreal Van de Yos Tarragona Lleida Teruel Soria Burgos Almaraz León Navia Y Vigo Y con eso Tendríamos España Completa Que no discuto Que lo hubiera tenido No lo voy a discutir Pero bueno Ninguna carga me interesa A ver si hay algo Para Murcia En Mercado de Transportes ¿Tienes algo para Murcia? Sevilla Huelva Córdoba Playmonds No No hay nada de pinta Aquí hay algo para No hay nada para Murcia No hay nada para Murcia Es que me falta esto O sea Me falta Costa Este Y Centro Bueno y un poco Galicia Pero no No hay más Porque un puerto Ya no lo habíamos echado Bueno Lo dejaremos Para El martes Vamos a guardar partida No quiero que esto Se pierda Eso es Gente Esto es todo por hoy Media horita de camiones Buenos días Buenas tardes Buenas noches Recordaros que van a ver Muchos camiones este mes Viva España Y viva Cristo Pecador Pecador Contempla El día Final En que han de Dar cuenta Los hijos De Adán En un verde Valle Que es dejo Zafad Envuelto En pavesas Salud